Me voy de aquí, quizás no vuelva nunca Me voy de aquí, tal vez no vuelva mañana Y me llevo mi chinchorro y mi atarraya Pero te derro el anzuelo de mis sueños En el mar de mi esperanza Soy un pobre pescador aunque no frago alguien en tu playa Porque debo encargo ahora estaré viendo mi atarraya Cuando el perder tu cariño por veloz y por travieso Me revento los cuadradores y se me fue para dentro y se me fue para dentro Me voy de aquí, quizás no vuelva nunca Me voy de aquí, tal vez no vuelva nunca Y me llevo mi chinchorro y mi atarraya Pero te derro el anzuelo de mis sueños en el mar de mi esperanza Ayúdame viento y vename a mi rumbo Señor Virgen del baño bendita encargado del timón Y mañana cuando pase por el mar de la ilusión El abismo empresario Y mañana cuando pase por el mar de mi esperanza Y mañana cuando pase por el mar de mi esperanza Por elemorgen ¡Antánico! Un blog y Ed.. ¡Gracias!